En el clásico de los Sprinters van Sparrow, Otro Camino, My Godfather y True Gold y Jaguara y también Miura a pelear por el primer lugar. Está dominando la situación Otro Camino, en el segundo corre Jaguara, en el tercero anda True Gold, cuarto Miura, quinto Sparrow, sexto mensaje con My Godfather, quedó Raidit en el último lugar. Otro Camino, domina el clásico de los Sprinters en 22-1, los primeros 400 metros, en el segundo puesto corre Jaguara, en el tercero Miura, ataca True Gold para el cuarto, para el quinto My Godfather y para el sexto lugar Sparrow. Después corre mensaje con dos Raidit en el último lugar, avanzan Jaguara y Miura por la parte central y exterior de la cancha, cuando vienen ya a la última curva. Se viene el caballo Jaguara con Miura a pelear por el primer lugar, desplaza Miura por el centro de la cancha y está dominando el clásico, cae el caballo Sparrow en los finales, pero está muy lejos, Jaguara por dentro, Miura por la parte exterior, domina Jaguara el clásico en 46 exactos, los 800, les gana Jaguara, compadrón, el clásico ganó Jaguara, 53 a ganador. Segundo Miura, tercero True Gold, cuarto Sparrow, quinto Raidit, luego mensaje, después My Godfather, otro camino entró en el último lugar.